Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad, y aquí con tambor urbano los niños van a cantar. ¡Coro! Ya llegó la noche buena, ya llegó la Navidad, y aquí con tambor urbano los niños van a cantar. ¡Abranos la puerta queridos amigos! Hay que celebrar que ha nacido el niño, busquen las ayacas y el pan de jamón, que las Navidades son la tradición. ¡Abranos la puerta queridos amigos! Hay que celebrar que ha nacido el niño, busquen las ayacas y el pan de jamón, que las Navidades son la tradición. Y siempre trae la alegría, y también felicidad, con parrandas y aguinaldo, nos vamos a celebrar. Y siempre trae alegría, y también felicidad, con parrandas y aguinaldo, nos vamos a celebrar. ¡Abranos la puerta queridos amigos! Hay que celebrar que ha nacido el niño, busquen las ayacas y el pan de jamón, que las Navidades son la tradición. ¡Abranos la puerta queridos amigos! Hay que celebrar que ha nacido el niño, busquen las ayacas y el pan de jamón, que las Navidades son la tradición. ¡Abranos la puerta queridos amigos! Hay que celebrar que ha nacido el niño, busquen las ayacas y el pan de jamón, que las Navidades son la tradición. ¡Abranos la puerta queridos amigos! Hay que celebrar que ha nacido el niño, busquen las ayacas y el pan de jamón, que las Navidades son la tradición. ¡Abranos la puerta queridos amigos! Hay que celebrar que ha nacido el niño, busquen las ayacas y el pan de jamón, que las Navidades son la tradición. ¡Abranos la puerta queridos amigos! Hay que celebrar que ha nacido el niño, busquen las ayacas y el pan de jamón, que las Navidades son la tradición. ¡Abranos la puerta queridos amigos! Hay que celebrar que ha nacido el niño, busquen las ayacas y el pan de jamón, que las Navidades son la tradición. ¡Abranos la puerta queridos amigos! Hay que celebrar que ha nacido el niño, busquen las ayacas y el pan de jamón, que las Navidades son la tradición. ¡Abranos la puerta queridos amigos! 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 ¡Abranos la puerta queridos amigos!